Soy Miriam Estrumia, estoy jubilada, soy profesora de mérito de la Universidad Nacional de Córdoba y soy investigador superior del CONICET a Don OREP. Mi nombre es María Cristina Vera de Flash, he sido docente de la Universidad Nacional de Córdoba durante 46 años, pero mi principal oficio fue haber ingresado a CONICET muy temprano. Y entonces soy también jubilada por CONICET simultáneamente a partir del 2020. Mi nombre es María Pía Novillo Cordalán, yo soy jubilada no docente de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajé durante 20 y pico de años en la Secretaría de Extensión del Rectorado. Uno empieza temerosa porque sale de un secundario, pero bueno, este ambiente me ayudó muchísimo a encontrar mi lugar y a sentirme cómoda con lo que hacía. Y a medida que fui trabajando cada vez más, estudiando, terminando la licenciatura, me entusiasmé con la investigación. Que ingresé en 1960 con escasos 16 años. Estuve un tiempo en la Facultad de Filosofía, me retiré en el año 73 cuando había tantos conflictos políticos y regresé a la universidad después del 84 cuando se abrieron los concursos docentes. Siempre me dediqué al área de cursos, al tema de capacitación y los últimos 10 años de mi tarea como no docente, personalmente creo que fueron los más lindos, los mejores, los más reconfortantes porque trabajé con adultos mayores. que fueron, en realidad, fueron los que más satisfacción me dieron. Gente que ha estado mal o depresiva y viene a agradecerte el poder haber realizado ese curso, el poder sociabilizar con otra gente, haber hecho un grupo de amigos. Para mí eso fue impagable. Disfruté la formación de la gente. Creo que eso es lo que más rescato de mi paso por la universidad. Haber formado gente que sé que es valiosa, que puede continuar hoy mejorando lo que yo empecé a hacer. Tener todos los días un desafío nuevo, llegar a tu casa y ponerte a pensar, esto que me dio así, qué significa, cómo lo puedo interpretar, el contacto continuo con los estudiantes, jóvenes, muchos de ellos muy alegres. Uno llegaba a trabajar y la verdad que había un clima muy lindo de trabajo, así que eso me motivaba todos los días para levantarme, dejar mis tres hijos y venir a trabajar. Me jubilé a fines del 20, o sea que tuve que dictar clases virtuales y ayornarme una vez más de haber empezado con un lápiz negro y birome y máquinas de escribir, eléctrica, qué sé yo, a la computadora, a dar una clase virtual. Es realmente el paso de toda la tecnología del siglo XX y XXI, realmente, ¿no? Y yo creo que la pandemia, dentro de todo lo drástico que fue para mucha gente y para la sociedad en general, a mí particularmente me ayudó a asumir que tenía que quedarme o decidir por otra forma de vivir que no sea la de trabajar, que tenía que ir dejando algunas cosas. Y que se podía trabajar de otra forma, aunque no esté presente todos los días nueve horas en el trabajo. Yo me jubilé en mayo del 2019, hasta fin de año yo venía a la Secretaría de Extensión una vez por mes. La verdad que fue muy difícil porque de golpe nos encerraron, de golpe se encerraron ellos también en sus casas, o sea que fue, para mí fue muy difícil los primeros tiempos porque es como que no hice el cierre, no pude hacer el cierre. Fue una jubilación sin despedida. Es decir, no me pude despedir de la gente que trabajaba conmigo porque dejamos de vernos a partir de marzo del 20, o sea que fueron nada más que por WhatsApp, chao y se terminó. La universidad significa el estar, el vivir, el trabajar para otra gente, para la sociedad. Para mí la universidad tiene hasta un olor, un aroma diferente. Yo quiero mucho la universidad. La universidad ha sido parte de mi vida, ha sido parte de mi hogar, porque yo empecé con dedicación exclusiva, muy joven, he sido vicedecana, decana, he estado como titular del área de ciencia y tecnología, la CEDESIT, y creo que han sido experiencias muy lindas. He aprendido muchísimo. Para mí ha significado mucho porque vengo de un hogar que no era pudiente, pude estudiar sin problemas y lo pueden hacer todavía mucha gente hoy. La universidad me ha apoyado también, así como me apoyó con ICEN, me ha apoyado con subsidios, con publicaciones de texto. Y yo me fui, como yo digo, yo me fui con la satisfacción de haber hecho, pero de haber dado y haber hecho todo lo mejor de mí. Entonces, viste, cuando te vas y decís, bueno, tiempo cumplido, tarea cumplida y, bueno, eso me dejó como súper tranquila y súper satisfecha. Creo que hay muchas cosas que podemos dar, podemos aconsejar, podemos ayudar, podemos colaborar y podemos ser útiles en aquellas cosas que se nos requieran, ¿no? Así que creo que empieza una etapa que es tan linda como las otras. La universidad estuvo, está en mi corazón y va a estar para siempre. Gracias. 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 Gracias.